El Real Madrid vence al Celta en Balaidos con un tanto espectacular de Mbappé desde fuera del área y otro de Vini Jr. y sumó tres importantes puntos en la vuelta de la liga tras el parón de selecciones. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. Mbappé adelantó a los de Ancelotti a los 20 minutos con un gran derechazo desde fuera del área. Empató Williot en el minuto 52, pero nuestro equipo reaccionó y logró el 1-2 definitivo en el minuto 66 tras una bonita asistencia de Modric y una gran definición de Vinicius en el mano a mano frente a Guaita. El partido comenzó a un ritmo frenético y el Celta estuvo cerca de hacer el 1-0 a los 8 minutos en un mano a mano de Williot con Courtois, en el que el belga estuvo impresionante. La clara ocasión de los locales hizo reaccionar a los de Ancelotti, que un minuto después pudieron marcar con un disparo de Valverde desde la frontal que despejó con problemas Guaita. No perdonó el Real Madrid mediada la primera mitad. Camavinga recuperó en la presión alta y el balón llegó a Mbappé, que adelantó a los visitantes en el minuto 20 con un potente disparo ante el que nada pudo hacer la estirada del portero local. Sexto gol del francés en el campeonato, octavo en partido oficial. El Real Madrid incluso pudo marcharse al descanso con mayor renta si Vinny hubiese encontrado portería en un testarazo en el área pequeña a centro de Valverde en el minuto 39, y dos minutos después, en un zurdazo tras una bonita jugada personal, en la que completó un doble recorte sobre Manquillo. Nada más volver de vestuarios fue Bellingham el que pudo ampliar distancias con un disparo que se marchó cruzado tras recibir en la medular y conducir hasta el área con potencia. Y llegó el empate cuando parecía que estaba más cerca el segundo gol de nuestro equipo. Fue obra de Williot en el minuto 52. Todo se igualaba de nuevo con más de media hora por delante, pero el Madrid seguía llegando con peligro al área rival. Mbappé recogió un rechazo dentro del área en el minuto 63 y disparó con la zurda. El balón se estrelló en el cuerpo de Manquillo, que se tiró con todo para salvar a los locales. El segundo gol visitante sí llegó tres minutos después. Genial asistencia de Modric y gran definición de Vinny Jr., que recortó a Guaitá y marcó a placer. El partido era de ida y vuelta y Courtois volvió a lucirse en otro mano a mano, esta vez con Bamba en el minuto 69. De ahí hasta el final, los de Ancelotti apenas concedieron ocasiones a su rival hasta que en el añadido pudo empatar de Ubicas en un contragolpe, pero su disparo dentro del área no encontró portería. Nuestro equipo sumó tres importantes puntos en una exigente salida. Así que, querido espectador, espectadora, le insto nuevamente a suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartilo con todos aquellos que anhelan conocer los entresijos del Real Madrid. Manténgase alerta a las últimas noticias de nuestro amado Real Madrid.